Tienes que estudiar, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de no ir a ser, no encuentro algo para tomar Dígame, ¿quién? y solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Y quién se ha tomado todo el vino? Vamos a decirle, mi gente te quiere decir ¿Por qué no puedo dar más a mi ser? Esta ciudad, hay su desierto, y si no hay vino no podemos tocar Dígame, ¿quién? y solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¡Aplausos, señores! ¡Gracias, totales!